Bienvenidos a lo simple y lo vale. Pedro, Mister, ¿qué tal estáis? Hola, muy buenos. Bueno, hoy tenemos el placer de contar con Ricardo Ramos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Hola, macho. Vaya que me he encontrado aquí un grupo de amigos. Bueno, tengo ahí a mi vecino y a vosotros. Un placer conoceros. Muy bien, gracias a Dios. Desde Santiago. Estamos dos, dos de aquí de Santiago. Cuidado. Bueno, yo no ando muy lejos. Zamora no anda muy lejos. No andas lejos, no. De verdad que no. Oye, ahí de leña vais bien, ¿no? Digo yo, ahora en este tiempo. Sí, sí. Aquí ahora con abrigo, vamos, corro y bufanda y lo que haga falta. Ya te digo, ya te digo. Bueno, vamos a hablar del Real Madrid y ya que es el primer día que te pasas por el canal, ¿cómo estás viendo la temporada actual del equipo? Bueno, en cuanto a números, muy bien. Solo hemos perdido un partido, hemos empatado tres, si no recuerdo mal. Los números son buenos y bueno, es extraordinario en cuanto, digamos, a la gestión y el compromiso del equipo debido a las circunstancias. Es difícil de ver en una temporada que un equipo sufra tantas lesiones y, sin embargo, siga ganando como un martillo pilón. Ese es increíble, la verdad. Y eso solo se consigue desde el compromiso de los jugadores, la buena gestión del entrenador, que después nos puede, en momentos puntuales, gustar más o menos lo que pueda hacer en algún partido. Pero, desde luego, es un entrenador que le va como anillo al dedo al Real Madrid y el club lo sabe y, digamos, que se porta mal con él, ¿no? Porque dice este, como saca para adelante todo lo que haga falta, pues, oye, mira, que no tengo centrales, pues, juega con un medio centro de central. Apañatelas, haz lo que tengas que hacer, pero aquí no se gasta un duro. Y ahí está el hombre y los muchachos que son fenomenales y algo a destacar, pues, en este grupo, que sin eso sería imposible y que es primordial para el fútbol moderno la polivalencia de los jugadores del Real Madrid. Esa polivalencia de, que yo digo siempre tan importante, tenemos ahí al míster que sabe más de esto que yo, que tiene el curso de entrenador, que para el fútbol moderno es esencial que los jugadores jueguen bien, mínimo, en dos posiciones, pienso yo. Mister, eso que estábamos hablando también un poco previamente antes de hacer el vídeo, lo que está diciendo Ricardo, la polivalencia, si hacía falta, lo que estábamos comentando, si hacía falta fichar un central o no. ¿Tú qué opinas de esta polivalencia del Real Madrid? Bueno, a pesar de la polivalencia yo creo que vamos muy justos, pero Militao va a aparecer antes de lo que se pensaba. Ya está entrenando en solitario, pero bastante fuerte, por lo que vi ayer. Igual el Madrid cuenta que el fichaje sea Militao, sobre todo en la Champions, que estar con Rudy y Nacho solo, Chuemení jugó contra el Mallorca, tuvo algunas acciones en las que se notaba que no era central, saltaba donde no tenía que saltar, y cosas así, de no estar acostumbrado a jugar ahí, pero hay que tener en cuenta también que Nacho no está precisamente en su mejor temporada. ¿Qué pasa? Que Ancelotti, yo creo que mejor no lo ha podido hacer. Perdió en el Wanda Metropolitano, pero un partido de 30 lo puedes perder. Yo creo que está haciendo una grandísima temporada el Real Madrid, a pesar de las bajas que ha tenido. Pedro. Sí, yo creo que al final muchos jugadores son muy polivalentes en distintos puestos, como puede ser a lo mejor Nacho, Valverde, Camavinga, Bellingham en la nueva posición que le ha dado Ancelotti, pero yo creo que también lo que le está ayudando mucho al Real Madrid es que realmente tenemos una plantilla en la que desde arriba abajo cualquier jugador es utilizable. Me refiero, había años en los que hemos tenido a Isco, a Bale, que sí, que había James, hubo un año también, que sí, había determinados partidos en los que a lo mejor entramos y te podían llegar a hacer un buen papel, pero realmente tú llegabas a una prórroga contra el Atlético de Madrid y tú no pensabas en que James fuese a salir a darle energía al equipo y a darte otra cosa distinta a lo que ya te estaba dando. Cuando nos estábamos yendo, que ya se veía la prórroga que marca Carvajal, lo que se notó también mucho yo creo que fue el fondo de armario, o sea, el Cholo tuvo que poner un lateral en el sitio de Coque que fue a Javi Galán y nosotros seguíamos sacando y José, Lu, Ibrahim y seguíamos dándole, por así decirlo, puñetazos en cuanto al fondo de armario y creo que fue lo que hizo que al final nos lleváramos el partido y creo que también es lo que está haciendo, que la temporada esté yendo también, porque sé que hay Vinicius, está Brian, Rodrigo tiene molestia, tenemos a José, Lu, y así continuamente. Creo que en los últimos tres, cuatro años desde Zidane, en la primera etapa, creo que en la primera plantilla, es que realmente desde el primero hasta el último, aparte de que muchos son polivalentes en sus puestos, de que desde el primero hasta el último pueden contar perfectamente para el entrenador en un partido decisivo, cada uno en su puesto, obviamente. Ricardo, ¿a ti qué te parece todo lo que nos estamos comentando? ¿Estás de acuerdo? Pues completamente, es que es un equipo que es, repito, es un martillo pilón, porque esto es lo que hablamos siempre, cuando un equipo tiene ese fondo de armario, cuando en partidos, por ejemplo, como es el del otro día, donde nos desesperábamos, yo el primero, que veías pasar el tiempo y ves toda la diamita que tienes en el banquillo y que el míster no la saca, y se ha convertido en un especialista en eso, si os dais cuenta, en los partidos importantes. Ancelotti siempre actúa igual, lleva el partido al límite. Yo al principio me sorprendía, pero ahora ya no me sorprende, porque creo, sinceramente, que está preparado. Lo lleva al límite, es verdad que el otro día casi se nos va al partido, empieza a hacer los cambios en el 80 cuando nos marcan el tercero, pero de alguna manera está planificado. Lo vimos el año pasado en Champions contra el City, lo vimos contra la Champions de la 14, contra el PSG, que había un momento que estaban todos los titulares en la banda gritando allí con las toallas y estaban jugando todos los chavales. Lleva el partido al límite y después, claro, te empiezas a sacar esa reta y la... Joder, es que es increíble, porque fíjate, Camavinga es un diésel. Si sacas ahora a Brahim, fíjate, ese chaval es electricidad pura. Es que Brahim el otro día, si os fijáis, la más central pone el partido de patas para arriba, pero literal, de patas para arriba. En tres minutos había quedado ocho ocasiones, es una cosa bárbara. Entonces eso te da la tranquilidad de saber que lo que tienes siempre te va a responder. Ayer era una pregunta de José Félix Díaz en la rueda de prensa. Le preguntaba si hoy en día con cinco cambios se piensan los partidos en vez de en el once titular en 16 jugadores. Él respondió que no, yo creo que no es del todo cierto. Dijo que eso lo pensaba en el once y que después... Bueno, puede que tenga razón, porque llegó a decir que todo lo que tiene están preparados siempre, no hay problemas, no hay enfados porque no juegan. Son jugadores que están enchufados siempre, eso también es su labor y es mérito de él. Y que sabe que sea cual sea la circunstancia del encuentro, le van a responder. Y también hay parte de verdad, cuando sale a rueda de prensa, que hemos visto estos meses, este se lesiona, el otro se lesiona, el otro se lesiona. Y aunque él está pidiendo jugadores y me consta, y no se los dan, cuando sale y dice, tenemos una gran plantilla, confío en ellos y tal, evidentemente él quiere que le traigan algo. Pero es verdad lo que dice. Sabe que tiene a un grupo magnífico y que está dispuesto además a morir por su entrenador. Y contra eso es muy difícil jugar. Mister, ahora que va a ver el Clásico esta tarde, estamos hablando de cómo se encuentra el Madrid. ¿Cómo os ves a los dos equipos? ¿Ves muy favorito al Madrid? No hay que confiarse porque es un partido en el que este tipo de grandes partidos siempre se iguala. Bueno, yo creo que el Real Madrid como equipo es superior al Barcelona. El ritmo que puede imprimir el Real Madrid al partido, el Barcelona no lo puede soportar. Sobre todo desde el punto de vista físico, creo que es un equipo muy superior teniendo en cuenta. Hoy saldrán, supongo, el Barça con De Jong, Gundogan y Pedri en el centro del campo, que son jugadores de muchísima calidad. Pero el Real Madrid tiene a Valverde, que tiene también muchísima calidad y además un físico descomunal. Y Bellingham más de lo mismo y además añade el gol. Y Chomenica, Mavinga, tienen unos jugadores capaces de imprimir un ritmo físico al partido, que me parece muy superior. Y se vio en los partidos de semifinales. El ritmo que tuvo el Real Madrid Atlético, sobre todo el que le imprimió el Real Madrid, porque el Atlético cuando el Madrid apretó sufrió mucho en su área. El Barça este año está demostrando que no puede seguir un ritmo de ese calibre. Y yo creo que el Real Madrid es superior como equipo y que debería ganar. Pedro, ¿cómo lo ves tú? Yo veo ligeramente favorito al Real Madrid por el estado de forma que viene demostrando actualmente. Y pese a que está demostrando el Barça, te digo ligeramente favorito, porque es un clásico. Como siempre te digo, en un clásico me da igual como venga cada uno, porque los dos van a querer demostrar al máximo. Además, este título, el año pasado, el Madrid venía, cuando se jugó más o menos, venía más o menos como este año. Creo que era líder en Liga, seis, siete puntos encima del Barcelona. El Barcelona tampoco estaba dando su mejor versión. y nos metieron tres en la final. O sea, es un partido en el que los dos se van a querer reivindicar y decir, aquí estoy yo. También es un plus para lo que resta de temporada. Y creo que el partido se va a ir cocinando lentamente, porque además, ante el ayer tuve leyendo unas estadísticas, el 69% de los goles del Real Madrid, vienen a partir de la segunda parte. O sea, a partir de que comience la segunda mitad, vienen el 69% de los goles del Real Madrid. Y al final es porque tienen esa, entre comillas, superioridad física de la que estaba hablando Pablo, de que tenemos a Valverde, de que tenemos ahí, pues también a Chuamení, a Bellingham. Que hay un momento en el que cuando parece que el equipo rival ya se está mermando un poco físicamente, es como cuando ponemos ahí el plus y ahí es donde realmente se nota. En el gol de Carvajal, también el miércoles contra el Atleti, Vinicius en el minuto 83 llega a línea de fondo como si fuese el minuto 10. O sea, es el gol de Carvajal, pero la jugada entera la hace Vinicius, la arrastra, tira, y ahí ya cuando empiezan los rebotes que finalmente llega Carvajal y Marta. Creo que tenemos ese plus respecto a los otros equipos, aparte de los fondos de armario que también ayuda mucho y creo que es algo que el Barcelona no tiene. Que ni tiene ese plus físico ni tiene ese fondo de armario que nosotros tenemos y creo que realmente ahí se puede cocinar el partido bastante. Y también sobre lo que habéis comentado antes de que José Félix le preguntó de que si a lo mejor se piensan los cambios conforme lo estabais comentando estaba yo acordándome de hace una temporada y media o una temporada cuando Rodrigo no era el titular porque ponía un momento de la temporada que el titular era Asensio porque se quería guardar a Rodrigo de revulsivo porque realmente no tenía un revulsivo explosivo para cambiar el partido. O sea, que yo creo que en rueda de prensa al final no es que nos mienta sino nos dice lo que él quiere que nosotros entendamos no al final nosotros sino el equipo rival pero yo creo que sí que él sí que piensa también un poco en el después y muchas veces ha pensado en el me voy a guardar a alguien para tener una sobre la mando. Ricardo, ¿cómo ves el clásico? No, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Ancelotti además lo volvió a decir ayer ¿no? Bueno, es lo que tiene que decir en los clásicos todos igual en cierto modo es cierto pero vemos siempre que en este tipo de partidos o incluso en eliminatorias de Champions siempre te dicen lo mismo por mucho que el equipo en ese momento esté mejor te dice bueno, esto es un eliminatorio de 180 minutos o te dice el partido es muy largo tal vuelvo a decir lo mismo que antes él sabe que tiene un arma que los demás no tienen que es pues ese compromiso esa fortaleza física y esos jugadores de ese perfil físico y técnico que tenemos muchos que le le da exactamente igual en qué demarcación juegan lo hemos visto le da igual meter a Modric en el perfil derecho con el izquierdo después vemos un baile de ballet continuo en el centro del campo que tú quieres analizar el partido y te fijas en la pantalla y se te empiezan a mover y no eres capaz hasta el minuto 15 o así de divisar realmente qué carajo de sistema estamos jugando y es continuo entonces él sabe que eso lo tiene a él le gusta repito le gusta hacer los partidos largos hoy en el Barcelona yo creo no lo sé vamos a ver lo que hace Xavi yo creo que el Barça me da en la nariz que va a jugar con cuatro en el medio no se va a exponer de esa manera porque jugando con De Jong con Dogan incluso el propio Pedri ahí no hay quien robe un balón lo hemos visto en estos últimos partidos bueno lo llevamos viendo lo tiempo cualquier equipo rival con un poquito de carácter transiciona por ahí como le da la gana entonces claro De Jong es un hombre que cuando quiere ir al tackling o quiere ir a cuerpear aunque es un hombre corpulento no sabe es falta cada dos por tres Bundo Gan evidentemente no quiere saber nada de eso y Pedri es un tío voluntarioso pero tampoco es su trabajo entonces no sé si meter ahí hoy a Fermín o a Sergi Roberto no lo sé la otra opción es que jugase con defensa de tres y dos carrileros largos pero creo que Rafinha no llega digo Rafinha cancelo perdón pero yo creo creo que va a jugar con un centro del campo con cuatro arriba pues Lewandowski será fijo banda derecha no lo sé si va a jugar con dos arriba pues jugará con Lewandowski y tendrá que elegir pues no sé entre Ferran Joan Félix Víctor Roque no sé si estará muy verde para ese partido no lo sé tendría que jugar con dos arriba si juega con cuatro en el medio pero yo creo que va a jugar con cuatro en el medio se va a proteger porque el Barça sin balón es que le transiciona a todo el mundo entonces es un problema gordo atrás no sé qué hará con Araujo igual estamos pensando que lo va a meter en banda para cubrir a Vinicius pero me da a mí que a lo mejor hoy igual no porque Araujo lleva un mes que no es el Araujo que era yo le he visto perder carreras en los últimos partidos que no solía perder le he visto perder duelos no ir al choque como iba no sé si es por el tema de la ruptura de la mandíbula que aún el hombre está resentido le da miedo lo que sea no lo sé no lo sé no sé lo que va a hacer el Barça pero yo si fuera Xavi no jugaría con tres en el medio ahora veremos lo que hace yo estoy con Ricardo creo que va a poner cuatro centrocampistas aparte de sobre todo para contener al Real Madrid en el que en esa parte del campo crea superioridad también creo porque con la lesión de Rafinha que parece que al final de los tres de arriba junto a Lewandowski era el único fijo porque al final Joao Feli y Ferran se están turnando alternamente continuamente y no tiene ningún un puesto fijo y Jamal parece que empezó muy bien pero que en el momento en el que vino Rafinha fue la fue venir desde el banquillo entonces ante las dudas que tiene yo creo que al final va va a ser Lewandowski más no sé si Ferran a Ferran se le pone bien los clásicos la verdad suele marcar y suele moverse parece otro en los clásicos que en los demás partidos aunque ese año está haciendo buena temporada y parece que está Charly últimamente apostando por él pero con la lesión de Rafinha al final yo creo que eso va a ser como un extra para que ponga a alguien más en el centro del campo para para que esté ahí más junto con el centro del campo del Madrid que es donde tiene la superioridad Pablo ¿quieres añadir algo? Nada que cuando estaba Gabi lo tiraba jugaba de falso extremo izquierdo para crear esa superioridad en el centro del campo al no estar Gabi no sé cómo lo va lo va a hacer Es que lo de es que lo de Gabi al Barça le ha hecho mucho daño el motocultor como digo yo porque es como motocultor porque va tropezando con todo cuanto hay por ahí pero bueno pero ese ese ímpetu que le da en el centro del campo la cantidad de balones que roba eso al Barça es que es una baja capital para el Barça el Madrid hoy yo creo que Ancelotti se lo esperará pienso yo creo que se lo espera el Madrid en ataque por veces bueno debido a ese baile de jugadores juega con hay veces que juega con digamos un 4-2-2 o sea lleva 4-2-2-2-2 ¿no? jugar con el doble pivote me imagino no lo sé pero me imagino que jugará con Toni Kroos y con Chaminí por delante Valverde Bellingham arriba Vini y Rodrigo y después sin balón hay partidos donde ves que el Madrid tiene incluso 5 centrocampistas porque esos 4 se juntan y Rodrigo incluso baja a incrustarse ahí en medio ¿no? Bellingham cae un poco a banda izquierda para ayudar Rodrigo baja digamos más o menos a la posición de Bellingham a la media punta y cuando el Madrid roba cuando hace presión tras pérdida y roba en ese centro del campo tienes el equipo contrario pierde la marca no sabía quién cubrir tiene generalmente un tío solo arriba que puede ser Vinicius o Rodrigo en cualquier ocasión mientras el otro está cayendo más abajo y te vienen 5 centrocampistas de cara del Madrid galopando sin que vamos los ves venir y es para saltar la valla detrás de la portería esconderte detrás de la publicidad y no sabes no sabes por dónde van a venir porque repito es muy difícil una defensa rival jugar sin tener un jugador al que fijar entonces con ese con ese sistema si el Madrid es inteligente y es capaz de robar tiene que tiene que robar en línea de tres cuartos si roba en línea de tres cuartos le va a hacer muchísimo daño al Barça Xavi lo sabe y por eso creo que va a jugar con cuatro en el centro y para si queréis para terminar con el vídeo el último debate que os lanzo es la portería que creo que es lo que más dudas hay ¿Qepa o Looney? No, no hay dudas no jodáis no hay dudas ninguna no me digáis que hay dudas ¿Qepa o Looney? Sí, yo creo que él ha dado la Supercopa y la Copa quepa y que Looney va a ser la Liga y ya se irá viendo la Champions conforme avance la temporada Bueno, pregúntale a Ricardo por MAP no te olvides No, yo, yo yo creo yo, ahora adiós te voy No, en cuanto a lo de la portería en cuanto a la portería esto se tiene que acabar bueno, yo yo he jugado de portero toda mi vida cuando jugué por cierto yo juego en el Barbastro ojito o en el Monzón porque yo, bueno de crío por trabajo de mis padres y tal viví una temporada buena en Monzón allí cerquita de Barbastro y jugué en el Monzón y en el Barbastro en lo del portero se tiene que acabar se tiene que acabar yo creo que le va a dar el partido a Quepa porque para no matarlo y demás creo que ya lo tiene hablado con ellos y como acabáis de decir yo creo que le dará la Liga y la Champions al Unix y la Copa a Quepa bueno según vaya transcurriendo esto pero es que no puede ser que cada rueda de prensa estemos con lo mismo ayer Ancelotti se volvió bueno y tú que es un tío que se desenvuelve bien pero es una o dos preguntas cada rueda de prensa otra vez y yo que he jugado en esa posición de verdad es que no le hace bien a los porteros tampoco estar saltando todo el rato pretendes mantener una competencia entre ellos y al final lo que creas es un mal rollo os lo digo de verdad y yo creo que lo va a solucionar así como acabáis de decir pienso yo lo que te ha dicho Pablo Mbappé Mbappé es una locura mañana voy a hacer un vídeo anuncié que lo haría mañana no he querido hablar he hablado poco este año Pablo lo sabe he hablado poco he dicho que no pensaba hablar si no tenía información contrastada y fiable recibe información todos los días el 90% no vale para nada y del otro 10% es difícil contrastarla bueno he tenido suerte de poder contrastar alguna cosa y no he querido hablar porque yo soy madridista antes de nada y quiero ganar la Supercopa y no quiero creo que no es el día para eso os diré que eh que os puedo decir mira mañana luego haré un vídeo y comentaré esto eh el madridista a la espera lo que tenía que hacer ya lo ha hecho eh son positivos son negativos son escépticos en todo el club prácticamente menos uno que es el que es menos escéptico y vamos a ver lo que pasa mañana mañana daré información sobre eso pero bueno que no no hay nada firmado ni nada de esto que se dice ni ni hay ningún acuerdo o es las noticias que yo tengo lo que si hay es que cada uno sabe cuál es su posición y hay buena voluntad ahora vamos a ver lo que pasa mañana 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 atentos al canal de Ricardo mañana eso es por la mañana además eh Pedro Pablo ¿queréis preguntar alguna cosa añadir algo? ¿viene o no? creo que ya está todo dicho y esperamos unos pronósticos ¿no? como cada vez que hacemos en los partidos grandes vale venga unos pronósticos ¿quién quiere empezar? Ricardo pues no estoy joder yo esta noche bueno lo que yo quiero o lo que o lo que yo a ver siendo realista eh va a depender de yo creo que va a depender de cómo salga el Real Madrid al campo creo que el partido sinceramente depende de a qué qué quiere qué quiere el Madrid que sea el partido si el Madrid sale a morder desde el primer minuto a imprimir un ritmo alto que es lo que yo haría empleando un simil ciclista ¿no? un ritmo alto 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 resguardando a tu al Mayota Amarillo ¿no? que en este caso pues puede ser cualquiera de los cualquier jugador del Madrid cualquier digamos cualquier grupo de jugadores dos o tres jugadores tú imprimo un ritmo alto que el Barça tenga que delgastar mucho presiona 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 y si esto fuera fútbol sala tú podrías sacar uno o dos jugadores cada diez minutos y te seguirían manteniendo el ritmo yo haría eso mucha presión arriba atentos atrás llevar exacto llevar el partido a un ritmo muy alto y cuando el Barça empieza a decaer pues coges el tablero de ajedrez empiezas a sacar las piezas empiezas por ahí empiezas Camavinga empiezas incluso Guller dinamitas aquello todo le metes cuatro comemos una juerga esta noche y mañana más yo eso vería lo que haría ahora vete atrás a ver a ver cómo sale el Madrid al campo vamos a ver cómo sale el Madrid Mister te animas a dar un resultado 3-1 ostras Vinicius y 2 de Bellinger a mí me vale ya está bien firmo ya Pedro yo iba a decir lo mismo porque es que le mete le mete 2 goles al Almería con todos los respetos al Almería le mete el Amber 3 le mete el Girona 4 aquí todo el mundo que llega mete gol somos el Real Madrid que menos que por lo menos pensar que viendo el echado de forma del Barça y como venimos nosotros que por lo menos 3-1 yo lo veo bien también yo voy a decir 2-1 para el Real Madrid vale también bueno pues nada ya vale con eso nos dan el trofeo ¿no? eso es sí ganando también me conformo no lo dijo ayer Ancelotti estuvo muy bien cuando le preguntaron lo del ADN del Barça y tal y él dijo si jugamos bien estoy seguro que vamos a ganar pero tampoco estoy descontento con lo jugar tan bien y ganar igual esa es la diferencia entre el Real Madrid y el Barça esto va de ganar ¿sabes? pues lo dicho chicos muchísimas gracias Ricardo muchas gracias mañana veremos el vídeo en tu canal y un fuerte abrazo un abrazo para ti para Pedro para Pablo oye fantástico hasta otro día cuando queráis perfecto muchas gracias un saludo a todos